La Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano afirma la bula inefabilis deus sobre la inmaculada concepción de María cercanos a esta gran solemnidad mariana que se celebra cada 8 de diciembre nos unimos en la novena para pedir la intercesión de la Virgen María ante Dios novena a la inmaculada concepción sexto día santísima madre concédenos abundancia de dones y virtudes para poder vencer las tentaciones acto de contricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración preparatoria dios te salve maría llena de gracia y bendita más que todas las mujeres virgen virgen singular virgen soberana y perfecta elegida para madre de dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción así como por eva nos vino la muerte así nos viene la vida por ti que por la gracia de dios ha sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que jesucristo ha formado con su sangre a ti purísima madre restauradora del caído linaje de adán y eva venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogar te nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu hijo jesucristo libres de toda mancha de pecado acuérdate virgen santísima que fuiste hecha madre de dios no sólo para tu dignidad y gloria sino también para la salvación nuestra y provecho de todo el género humano acuérdate que jamás se ha oído decir que un solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado no me dejes pues a mí tampoco porque si no me perderé que yo tampoco quiero dejarte a ti antes bien cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias la primera no cometer jamás pecado mortal la segunda un gran aprecio de la virtud y la tercera una buena muerte además dame la gracia particular que te pido en esta novena si es para mayor gloria de dios tuya y bien de mi alma amén la lectura está tomada de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo primero a él por quien somos herederos elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad para ser nosotros alabanza de su gloria los que ya antes esperábamos en cristo palabra de dios te alabamos señor consideración consideremos como dios eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos una madre para que su unigénito hijo hecho carne de ella naciese en la dichosa plenitud de los tiempos y tanto la amó por encima de todas las demás criaturas que en sólo ella se complació con señaladísima benevolencia por lo cual la llenó de tanta gracia sacada del tesoro de su divinidad y muy por encima de todos los ángeles y los santos que ella absolutamente siempre libre de toda mancha de pecado y toda hermosa y perfecta manifestase tal plenitud de inocencia y santidad que no se concibe en modo alguno mayor después de dios y nadie puede imaginar fuera de dios procuremos amar con sincera piedad filial a la purísima virgen maría la toda hermosa coloquemos en un lugar de honor de nuestro hogar su sagrada imagen y manifestemos con nuestra caridad que somos sus hijos oración del sexto día oh santísimo hijo de maría inmaculada benignísimo redentor nuestro así como desde el primer instante infundiste en maría con toda plenitud las virtudes sobrenaturales y los dones del espíritu santo así te suplicamos humildemente por intercesión de tu madre inmaculada nos concedas a nosotros la abundancia de estos mismos dones y virtudes para que podamos vencer todas las tentaciones y hagamos muchos actos de virtud dignos de nuestra profesión de cristianos en un momento de silencio presentémosle a jesús por medio de la virgen maría nuestras intenciones si lo desea al finalizar esta novena se puede rezar el santo rosario letanías a la virgen señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, oremos, te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Oración final Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, así sea. Amén. Bendita sea tu pureza, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, así sea. Amén. Bendita sea tu pureza, que está enầu, mentira, Earl, áurel, 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 áurel te duro, áurel, 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 áurelio a poner todas las careots, todas las sombras, al examen según элем Acts de la Habla, áurel, áurel, áurel.